el libro. No hace falta mi amor, no hace falta. Buenos días chicos, vamos hoy a ver nuevo contenido de la unidad número 5. Estamos con el tema número 1 y hoy vamos a ver la atmósfera y la vida. Este es el tema que vamos a ver hoy. Súper bonito y súper interesante. Pero antes de comenzar la clase, voy a darles las indicaciones que deben seguir durante las clases virtuales. Entonces presten mucha atención, voy a compartir mi pantalla. Entonces, no vamos a seguir durante la clase virtual. Primero debemos ser puntual para que la clase no se repase y nos dé tiempo en 40 minutos de dar el contenido. Entra a la conferencia con la cámara encendida, con el audio también encendido, pero deben apagar los audífonos al momento de iniciar la clase como acaban de enseñar. Deben encender el micrófono si tienen alguna duda o cuando el tutor los interrogue o les haga una pregunta para que ustedes les ayude. Y último punto, deben prestar mucha atención, ¿ok? ¿Entendido hasta ahí con las normas a seguir? ¿Sí? Pues sí. Entonces vamos a entrar en el tema de hoy. Se llama la atmósfera y la vida. Isaac, ¿qué es la atmósfera? ¿Qué piensa usted que es la atmósfera? A ver, la atmósfera es la capa que rodea la Tierra y que nos protege de los rayos ultravioletas y la radiación que emite el espacio y que está formada por varias capas. Excelente, excelente Isaac. Felicitaciones, excelente. A ver, Samara, ¿para usted qué es la atmósfera? ¿Qué? ¿Qué dijo, profe? ¿Qué es la atmósfera? ¿Para usted qué es la atmósfera? Ah, bueno, la atmósfera es lo que nos rodea y nos protege de algunas cosas. Ejemplo, o sea, me viene a la mente algo, pero se me olvidó. Ok, pero la idea principal es el aspecto. Entonces la mayoría de ustedes ya saben que la atmósfera es aquella masa de aire que nos rodea, que rodea la Tierra y nos protege, como decirte, de la radiación, de los rayos ultravioleta. Sí, que su compañero acaba de ingresar. De los rayos ultravioleta, la atmósfera nos protege. Nos voy a dar algo que es muy importante, que es el oxígeno para poder respirar. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, si nosotros observamos esta imagen. Hola, profesor. Hola, buenos días. Llega justo a tiempo porque estamos empezando la clase. La atmósfera y la vida se llaman el tema de hoy. Entonces estamos hablando que la atmósfera rodea la Tierra, nos protege, nos cuida, nos da oxígeno y está clasificada por capas. Estas capas están clasificadas según su kilometraje hacia arriba, su altitud. Y tenemos cinco capas. Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, presten atención. Miren qué lindo ese cohete. Vamos a ver qué dice ese cohete. Sí. Cuando el combustible de un cohete se quema, produce gases que se escapan a gran velocidad por la parte parceria de la nave. Es esta. son muchos gases. Gases, fuego y plasma. Y la impulsan en dirección opuesta al chorro. Es decir, los gases van hacia abajo y la nave va hacia arriba. Eso es lo que le impulsa. Pero, ¿qué es la atmósfera? Se encuentra formada por capas. ¿Y cuántas capas son? Entonces, ustedes ya contestaron dos de esas preguntas. Vamos a ver cuántas capas son y cuáles son. Entonces, la atmósfera, como decía Isaac, es una capa gaseosa de casi 10.000 kilómetros. Es un momento que acaba de ingresar a alguien más. Hola, Dayan. Hola, Dayan. Estamos empezando la clase. Entonces, la atmósfera es una capa gaseosa de casi 10.000 kilómetros. O sea, excesivamente grande, ¿verdad? Entonces, son 10.000 kilómetros de espesor que cubre la superficie del planeta. Además, contiene gases como el oxígeno. Recuerden que el oxígeno es O2. Y el dióxido de carbono, que es CO2, contiene partículas sólidas y líquidas. Entonces, chicos, generalmente, yo en adelante en mis clases para que ustedes se relacionen más con las moléculas y los elementos. No voy a poner los nombres, sino voy a poner las fórmulas para que ustedes se vayan relacionando. Entonces, ya sabemos que O2 significa qué, Nicolás? O2 es O2. Ajá. Agua. No, oxígeno. Agua es H2O. O2, solamente O2 es oxígeno. Y cuando vean CO2, nos estamos refiriendo a qué, Jorge? O2. A carbono. Yo quiero de carbono. Excelente. Muy bien. Entonces, vemos que la atmósfera, aparte de ese gigante, tiene muchos gases, partículas sólidas y líquidas. Y algunos de esos gases son el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, aquí vemos otra fotito de cómo es la atmósfera hasta llegar a 10.000 kilómetros. Entonces, los primeros 20 kilómetros se llama tropósfera. Empieza a contar desde el nivel del mar hasta los 20 kilómetros de río. Hasta ahí vuelan los aviones. Después, en los 50 kilómetros, se encuentra la estratosfera. Hasta ahí pueden llegar a subir los globos meteorológicos. Después, en 85 kilómetros, tenemos la mesósfera, que ahí es donde están los meteoritos, los meteoros que chocan con la atmósfera y se disuelven. Tenemos luego la atmósfera, ahí se ven las auroras boreales, está más o menos en 100 kilómetros. Y ahí es donde están los transbordadores espaciales. Y por último, está la exósfera, que ya es bastante arriba. ¿Ok? Bastante, bastante arriba. Ahí es donde pueden estar los satélites. Entonces, vamos a continuar para estudiar cada una de ellas. ¿Cuáles son las... Profe... Dígame. O sea, ahí en donde usted dijo que la última es donde están los satélites. Una pregunta. ¿Los satélites son controlados por una persona adentro o por las personas de acá afuera? Hay satélites, hay satélites que se manejan desde acá, desde la Tierra. Y hay satélites que tienen la opción de tener una persona, por ejemplo, los satélites meteorológicos, que son personas que están desde arriba para poder tomar fotos y ver qué pasa arriba con el clima. Pero solamente con los que son meteorológicos. Y los demás se manejan solitos. Desde acá. ¿Entendido? Sí, profesor. Ya, perfecto. Muy bien. Entonces, característica de la atmósfera terrestre, ¿sí? Composición de gases en la atmósfera. Está formada en mayor parte por una mezcla de gases llamada aire. ¿Sí? Su composición y proporción no ha sido siempre igual. En su origen, la atmósfera carecía de qué? ¿De qué, Nicolás? ¿Qué dice aquí? Oxígeno. Muy bien. Gas, que se incorporó, está en la aparición de los primeros organismos fotosintéticos, es decir, que realizan fotosíntesis. Y algunos científicos proponen que las concentraciones de dióxido de carbono y metano eran mayores que la actual. Entonces, la atmósfera no siempre ha sido así como nosotros la conocemos hoy en día. La atmósfera, cuando se empezó a caer el mundo, la atmósfera no tenía casi oxígeno. O sea, para nosotros es imposible respirar en esa atmósfera. Porque la atmósfera estaba llena de dióxido de carbono y de metano. De gases que para nosotros son tóxicos. Pero luego, con la evolución, aparecieron los primeros organismos que son células. Sí, vemos este tipo de células, que son microscópicas, que se originaron en el mar. Y estas células empezaron a tener en su organismo unas partículas llamadas cloroplastos, que les permitió hacer la fotosíntesis. Y ellos ya empezaron a hacer la fotosíntesis, durante mucho tiempo, durante un tiempo prolongado, empezaron a qué? A respirar ese dióxido de carbono y a transformarlo en oxígeno. Y así fue que se creó una atmósfera con mayores proporciones de oxígeno y podía ya ser habitable. Entonces, eso le dio, permitió darle vida a muchos otros organismos. ¿Entendido hasta ahí, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Muy bien. Continuamos. Vamos a ver qué gases hay en la atmósfera. Bueno, el gas que está en mayor concentración en la atmósfera es el nitrógeno. Nitrógeno. Su número, su fórmula molecular atómica, perdón, es la N, mayúscula. Está en 78,08%. Luego le sigue el oxígeno, ¿sí? Que está formado por 20,95%. Es este. Luego venimos con este gas que se llama argón. Está al 0,93. Luego está el argón que está, ¿sí? Luego tenemos el dióxido de carbono, que es este, con 0,03. Y en un 0,01 tenemos el ozono, que es este. Tenemos vapor de agua y otros gases. Entonces, así está formada nuestra atmósfera. Generalmente, por estos gases que son los principales, ozono y vapor de agua. Es decir, agua en estado gaseoso. Vapor de agua es agua en estado gaseoso. La proporción de vapor de agua es variable. Es decir, que no siempre está al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque depende de la temperatura. Mientras mayor sea la temperatura, la presencia de vapor de agua es mayor. Por eso, en las regiones tropicales del planeta, la humedad del aire suele ser alta. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vemos aquí en la neblina. Sino es la humedad. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a Guayaquil? En Guayaquil hace muchísimo calor, ¿verdad? El calor es impresionante. Como el calor es tan fuerte, eleva la presencia de vapor de agua. Entonces, el vapor de agua que está presente en nuestro medio ambiente está relacionado con la temperatura. Mientras mayor sea la temperatura, mayor será la presencia de vapor de agua. Es decir, la humedad. ¿Entendidos hasta ahí? Continuamos. El ozono. Miren cómo es la fórmula del ozono. La fórmula del ozono es O3. ¿Por qué es O3? Porque es una molécula formada con tres átomos de oxígeno. Uno, dos y tres. Entonces, el ozono forma una capa que protege al planeta de los rayos ultravioletas emitidos por el sol. ¿Y qué causa cáncer en algunos organismos? Ya sabemos que cuando estamos expuestos mucho tiempo al sol, se nos pueden dañar la piel y puede causar este cáncer de piel. ¿Por qué? Porque los rayos de sol son extremadamente fuertes. Entonces, el ozono se forman las capas altas de la atmósfera producto de la recombinación de las partículas de oxígeno. Entonces, el ozono nos ayuda a cuidarnos de esos rayos ultravioletas. Pero, ¿cómo se forma el ozono? Bueno, arriba de la atmósfera, como hay presencia de oxígeno, empiezan a combinarse esos átomos de oxígeno. Y, por ejemplo, al átomo de oxígeno se le agregan dos más. Y empieza a crearse bastante ozono. Porque hay oxígeno disponible y empiezan a combinarse estos átomos para crear las moléculas de ozono. Vamos a estudiar ahora las capas de la atmósfera, ¿sí? Entonces, se identifican cuántas capas, Samara, ¿cuántas capas tenemos? Cinco capas. Perfecto. Entonces, cinco capas, que no se les olvide. Cinco, como los cinco deditos de una de sus manos, tiene cinco capas. Que se distingue por su composición, temperatura y otras propiedades, ¿sí? Ninguna capa es parecida a la otra. Son totalmente diferentes porque están compuestas de gases diferentes y en diferentes proporciones. Entonces, empezamos con la exósfera. Empezamos con la exósfera. Y nosotros vamos aquí a esta. Vemos que esta es la exósfera, ¿ví? Exósfera. Estamos trabajando esta, que es la última capa. Entonces, la exósfera comienza a unos 600 kilómetros del nivel del mar y termina a cerca de los 10.000 kilómetros de altitud. La luz está compuesta por hidrógeno y hielo. Hidrógeno y hielo. Son gases. Es la capa con menos partículas de gases. Y en ella se encuentran algunos satélites meteorológicos. Por ejemplo, lo que me preguntaba, Jorjito, esto es un satélite meteorológico para ver el clima. Entonces, ellos se encuentran en la última capa de la atmósfera. Esta capa es bastante fría, hace bastante frío y casi no tiene gases. Solamente está compuesta por hidrógeno y hielo. Gases que son súper fríos, sobre todo el hielo, ¿ok? Entonces, si yo le pregunto, por ejemplo, a Felipe. Felipe, hábleme un poquito de la exósfera. ¿Qué me puede decir Felipe? Que está a 600 kilómetros del nivel del mar. Que es la última capa del... Es la última capa y que en él se encuentra un satélite. Excelente. Muy bien, muy bien Felipe, excelente. Entonces vamos con la atmósfera, que es la siguiente capa que le sigue. Es esta, mire, es bastante... Bastante grande. La atmósfera. Y se ubica entre los 80 y los 600 kilómetros. En ella se producen las máximas temperaturas cercanas a los 1500 grados. Ahí es súper caliente, ¿ok? Incluye a la ionósfera, cuya composición permite el viaje de las ondas de radio por todo el planeta. Entonces, en la atmósfera hace bastante calor, hace muchísimo calor. Por eso es que generalmente, en esta y en la capa que está abajo, se desintegran los... Lo que nosotros pensamos que son estrellas fugaces. Son pequeños meteoritos que están chocando con la atmósfera y se desintegran. ¿Por qué? Porque hace bastante calor. Miren, 1500 grados. Y esta capa de la atmósfera nos ayuda bastante porque ahí se pueden... Si permite el viaje de las ondas de radio de un planeta a otro, que nosotros las comunicaciones son perfectas en esta capa de la atmósfera. Entonces, si nosotros... Si yo le pido, por ejemplo, a Martín, hábleme un poquito de la atmósfera, ¿qué me podrá decir Martín? Que se ubica entre los 80 y los 600 kilómetros. Muy bien. Y otra característica... Que se producen las máximas temperaturas cercanas a 1500 grados. Muy bien. Sabemos que esta es bastante caliente. Entonces, continuamos. Ya hablamos de la exósfera, ya hablamos de la atmósfera. Ahora vamos a hablar de la mesósfera, ¿sí? Se encuentra en los 50 y los 80 kilómetros de altitud. No contiene ni ozono ni vapor de agua. Es decir, en esta capa no hay ni ozono ni agua. ¿Sí? En ella se registran las temperaturas más bajas, de casi 100 grados centígrados bajo 6. En la mesósfera hace muchísimo frío. Está 100 grados bajo 0. Por eso no hay presencia de vapor de agua, porque el vapor de agua en esas temperaturas ya no sería vapor de agua, sino hielo. Y tampoco contiene ozono. Entonces, Mateo. ¿Mateo está presente? Vamos a ver si Mateo está presente. Felipe, Mateo. Mateo, hábleme un poquito. Hábleme un poquito de la mesófrea. Este se encuentra entre los 50 kilómetros y 80 kilómetros de altitud y no contiene ozono ni vapor de agua. Y es la capa que está con la temperatura más baja de todas. Bajo 100 grados centígrados, ¿ok? 100 grados centígrados bajo 0, pues. Bueno, entonces, continuamos con la estratosfera, ¿sí? Entonces, la estratosfera es la capa donde empieza a darnos vida. Se ubica entre los 15 kilómetros y los 50. Casi no contiene vapor de agua, pero sí mucho ozono. El cual forma una capa a unos 30 kilómetros de altitud. Esta impide que la radiación ultravioleta del sol llegue en exceso a la superficie del planeta. Entonces, vemos que la estratosfera, esta es la segunda capa, ¿verdad? Es la que nos cuida de esos rayos ultravioletas del sol. ¿Por qué? Porque están llenos de ozono. Entonces, nos cuida. Lastimosamente, aquí podemos ver una foto de cómo estaba nuestro planeta. Y ahorita vemos que nuestro planeta tiene un agujero en la capa de ozono mismo. Entonces, a ver un agujero en la capa de ozono, por ahí están entrando los rayos ultravioletas. Por eso, las temperaturas en el planeta están altas. ¿Por qué? Porque se está destruyendo esa capa de ozono con los gases y óxido de calor. Profe, tengo una pregunta. Dígame. En la exósfera, ¿hay temperatura? En la exósfera, sí, mi amor, hace muchísimo frío. Ah, ya. También las temperaturas bajan. Entonces, si yo te digo, Jorge, háblame un poquito de la estratosfera, ¿tú qué me dirías? ¿Cuál dijo, perdón? La estratosfera. La exósfera, esa, o la, ¿cuál dijo? La estratosfera. Ah, la estratosfera. La estratosfera se ubica de 15 a 50 kilómetros. Casi no tiene vapor de agua, pero tiene mucho, o tres, ¿cuál es una capa de 30 kilómetros de ozono? ¿Ajá, qué es O3, mi amor? ¿Qué dijimos que era O3? Eh, ozono. Perfecto. Muy bien. Entonces, vemos que ahí está la capa súper importante para nuestra vida, que es el cuidado de los rayos de ozono. Y vamos con la última, con la tropósfera, ¿sí? Entonces, Isaac, léame la tropósfera, por favor. Ok, se inicia desde el nivel del mar hasta la altitud promedio de 15 kilómetros. Contiene 75% de la masa atmosférica, con gran cantidad de O2, CO2, N y vapor de agua. Ajá. ¿Qué es O2? ¿Qué ocurre? El O2 es oxígeno, CO2 es... ¿Dióxido? Dióxido de carbono y N es nitrógeno. Muy bien. En ella ocurren los fenómenos meteorológicos y se desarrolla la vida. Entonces, si nosotros hablamos de la tropósfera, es esta la que está más cerca de nosotros, ¿sí? Tiene el 75% de la masa atmosférica. ¿Por qué, chicos? Porque cada vez que la atmósfera va subiendo, va perdiendo partículas. Pero mientras más abajo estamos, más partículas tiene. Por eso es que tiene el 75% de la masa, del peso. Porque esta sí está rica en oxígeno, rica en dióxido de carbono, en nitrógeno, en vapor de agua. ¿Por qué? ¿Por qué vapor de agua? Porque está en una temperatura perfecta, en donde el agua ni se congela ni se evapora. Ni se evapora por completo, sino está en estado gaseoso correcto. Y en ello ocurren los fenómenos meteorológicos y se desarrolla la vida. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver cuando vienen los ciclones, llueven, los tsunamis, tenemos nuestras playas, nuestros desiertos, nuestros bosques, la nevada, la nieve. Entonces, aquí es donde se desarrolla la vida y por ende, se desarrolla un proceso de la respiración, que es un proceso de la respiración. Gracias a la tropoca, es que nosotros podemos respirar. ¿Entendido hasta ahí, chicos? ¿Sí? Sí. Continuamos. ¿Cuál es la importancia de la atmósfera para la vida? Bueno, la Tierra es el único planeta conocido con agua líquida, que es una condición necesaria para la vida. ¿Sí? Si nosotros vamos a otros planetas, otros planetas ni siquiera tienen agua, otros tienen agua, pero congelada. Pero el de nosotros es el único planeta que tiene el agua líquida. Y eso es importante para nuestra vida. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre que en nuestro planeta haya agua líquida? Bueno, esto es gracias al efecto invernadero. ¿Cómo así que el efecto invernadero? Bueno, este efecto es causado por el dióxido de carbono, por el metano y por el vapor de agua. Y este fenómeno o este efecto consiste en la retención del calor que el planeta recibe del sol. Como consecuencia, el planeta tiene una temperatura promedio de unos 15 grados centígrados y a esta temperatura el agua permanece caliente. ¿Qué quiere decir esto? Que como nuestro planeta tiene calor y tiene estos gases, como el dióxido de carbono y el metano, todos los rayos del sol que entran al planeta no se salen, sino se mantienen aquí, este, se mantienen aquí como atrapados, ¿sí? Se retienen, se retienen en el planeta. Y esa retención de calor hace que el agua no se congela, sino que se mantenga líquida. Y esto nos permite la vida para las plantas, los animales, los seres humanos. Ahora, ustedes me digan, ¿pero en el polo norte hay hielo? Sí, en los polos hay hielo. Pero recordemos que es porque nuestro planeta está un poco inclinado y en los polos no le llegan los rayos del sol como llegan en el tópico en el ecuador. Entonces, ¿entendidos aquí por qué el agua en nuestro planeta es líquida? Sí. Sí, está súper fácil. Profe, a mí se me escuchaba entrecortando, ¿me puede volver a explicar? Sí. ¿Y Isaac tenía otra pregunta también? No, yo no pregunté nada. No, ya, perfecto. Entonces, estamos hablando que nuestro planeta es el único planeta que tiene agua líquida. Esto es gracias al efecto invainadero. ¿Qué es el efecto invainadero? Es la capacidad que tiene nuestro planeta de retener el calor que viene de los rayos del sol. Es decir, los rayos del sol entran y no salen completamente, sino se retiene el calor gracias al dióxido de carbono y al metano y al vapor del agua. Y esa retención del calor le da una temperatura estable al planeta. Entonces, nuestro planeta, a la temperatura que tiene, no permite que el agua esté congelada, sino que se mantenga en estado líquido. Entonces, ¿por qué hay agua líquida en nuestro planeta? Gracias a qué? Al efecto invainadero. Eso no se les puede olvidar. ¿Entendido? ¿Entendiste ahora sí, Jorjito? Sí, profe. ¿Estoy estoy? Sí. Bueno, entonces, otra cosa importante de la capa de ozono es que filtra la radiación ultravioleta gracias a las capas de ozono. Ya habíamos visto. Mide como entran y crece a la capa de ozono como se reduce. Se reduce bastante. Permite mantener la vida debido a la presencia de oxígeno necesaria para la respiración, también del dióxido de carbono empleado por los organismos que realizan protección. Entonces, no. Profe. Dígame. Ahí la que dice ultravioleta es la morada, pero la otra. Ajá, tenemos dos tipos de rayos ultravioleta. Uno que es beneficioso y uno del que es nocivo para nuestra salud, que nos puede dar cáncer de piel. Este rayo ultravioleta está clasificado con la letra B. De esta es la que nos cuida la capa de ozono. Este es el dañino. Este no. Este es beneficioso para la vida. Ahí ya. Entonces, aparte de que nos mantiene el agua líquida, nuestra capa de ozono nos filtra de la radiación ultravioleta. También nos permite la vida. ¿Por qué? Porque con el oxígeno, nosotros respiramos. Y con el dióxido de carbono, las plantas realizan el proceso fotoxíntesis y luego nos ponen y nos vuelven a dar oxígeno. Es decir, que gracias a la capa de ozono podemos contacto en el ciclo de la respiración. ¿Entendido? Entonces, vamos a dejar la clase hasta acá. Y en la próxima clase continuamos con el aprovechamiento de la atmósfera. Como ustedes humanos aprovechamos la atmósfera. Entonces, para hacer un recuento chiquitico, hoy mismo lo que es la atmósfera, cuáles son sus características, cuáles son las características que las componen. No, 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 yo la quiero. ¿Sí? Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a dejar de compartir la pantalla. en la clase entonces chicos entendieron todo y si súper sencillita la clase de verdad sí y yo de hecho no sé yo igual a motel o de la de trato será que sí que tomen esos datos importantes de la noche entonces nosotros nos volvemos a ver el día de mañana y mañana continuamos viendo en realidad nos vemos en una hora porque tenemos estudios sociales con usted toda la razón pero conciencia si nos vemos mañana entonces la clase por hoy nos vemos ahorita en sociales y continuamos en la próxima hasta la próxima bye